Hola gente, gente, ¿qué tal? Les cuento que estoy cometiendo una locura muy, muy, muy jodida acá en Europa. Es que, bueno, he sacado un pasaje, bueno, encontré un pasaje en One Air, es una aerolínea de vuelos de bajo costo y me ha costado el pasaje 20 euros desde aquí, desde el aeropuerto de Reus, que está en Cataluña, a una más o menos hora y media de Barcelona, y hacia Manchester, que es Reino Unido. O sea, me voy a ir a Reino Unido, no estaba entre mis planes, no estaba entre mi presupuesto, pero voy a comentar esta locura porque estoy aprovechando este pasaje de ida, solamente de ida, en este, que, bueno, baratísimo, 20 euros, o sea, con menos de 100 soles, y, bueno, me preparé un poquito, he estado investigando la zona y tal, pero, bueno, espero, gente, que les siga contando historias desde Reino Unido. Como saben, ahora los peruanos no necesitamos un visado especial para viajar a Reino Unido, y, entonces, este, bueno, he pasado sin problemas ya el control de equipaje, control de identidad, el control de migraciones, y con mi pasaporte, sin problemas, puedo viajar ahorita hacia Reino Unido, y, bueno, vamos a ver qué locura nos encuentra por allí, qué aventuras, qué historias. De repente encontraré a muchos peruanos, allá vaquinos, qué sé yo, gente, no sé, vamos a ver qué encuentro por allí. Estoy a punto de salir, ya sale mi vuelo en un ratito, así que todas las historias las voy a contar, o las estoy contando, como han visto, en mi canal de YouTube, Viajando con Gerardo, y, bueno, en mis redes sociales, ¿no? Instagram, Facebook, en Twitter, casi nada, bueno, en TikTok, por ahí algunas cosas, pero síganme por allí. Están los links de mis redes sociales, de mis plataformas, en la descripción de este video. Y así que, gente, deséanme suerte, porque no sé mucho, mucho inglés al 100%, pero, bueno, me voy a hacer entender y ahora, en vez de decir, vamos ya, voy a decir, let's go.